¿De qué manera una persona puede promover su jubilación por alguna incapacidad consecuencia de una enfermedad o accidente, reduciendo o anulando su capacidad laboral de forma definitiva en su centro de trabajo? Es el tema que abordamos con un asesor del Instituto Federal de Defensoría Pública en Voz es Personas con Discapacidad, jueves 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos.